hola mi gente cómo les va miren no vine con idea de meterme porque no traje ni maya ni nada pero se puede creer lo hermosa que está el agua no se puede creer la verdad que vale la pena estamos en noviembre y ya el agua está calentita está tibia así que una maravilla bueno hoy vamos a hablar un poquito de toda la gente que necesita información y yo trato de dársela pero bueno a veces es importante que se involucren porque hay mucha desinformación así que de eso hablamos hoy en este vídeo les quiero hablar porque he tenido muchos muchos comentarios y me doy cuenta que hay mucha desinformación sobre todo para la gente que le gustaría venir a vivir a córdoba que lo tiene como un deseo pero todavía no es un proyecto entonces lo tienen como hay como me gustaría ir a vivir a córdoba porque la paso genial en vacaciones la paso bomba me encanta me encantan los paisajes y todo pero bueno yo les tengo que dar la verdad y realmente córdoba en verano es una maravilla es un paisaje un panorama divino el invierno es diferente tienen que vivirlo siempre digo lo mismo tienen que venir a vivir en invierno si vos estás en el plan de que todavía no tenés el proyecto concretado y decís qué lindo vivir en córdoba y me preguntaron a mí por ejemplo qué lugar me recomiendas para vivir en córdoba entonces yo yo me quedo dura cuando me preguntan eso porque yo no te puedo recomendar córdoba es una provincia gigante en córdoba tener las divisiones políticas que son por departamento yo estoy en el departamento de santa maría que está compuesta por distintas ciudades la capital del departamento de santa maría es alta gracia que estoy yo es una capital de departamento después hay distintas capitales de departamento que pueden o no coincidir con lo que es tu mapa de regiones el mapa de regiones es totalmente distinto nada que ver yo les voy a dejar imágenes acá y en la descripción para que ustedes puedan empezar a tener ideas cambia mucho lo que es la parte serrana de lo que es la parte llanura de lo que es la parte norte que de lo que es la parte sur de lo que es la parte de tras la sierra de lo que es la parte de las sierras chicas entonces involucrate si realmente pasas del deseo al proyecto involucrate para saber cuáles son las regiones cuáles son los departamentos cuáles son los ríos y si tenés posibilidades antes de tomar una decisión por favor visitarlos porque yo te puedo decir si altagracia es hermoso cuando dice altagracia no te gusta te puedo decir no sabes lo que es no 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 sabes lo que es calamuchita pero si vos no vas yo te puedo decir mira yo estoy en altagracia es hermoso tenés esto aquello y lo otro pero después vos te mudas por mi recomendación solamente y decir no pero esto no me gusta a no pero yo quería más alejado algo que yo quería con más agua o con más entretenimiento o con más sistemas de salud tenés que hacer una mini investigación de los lugares que te pueden llegar a gustar de tus necesidades hacer un equilibrio entre lo que sí o sí necesitas que puede ser escuelas hospitales o no preferís priorizar la naturaleza quiero tener una hermosa vista quiero estar cerca de un río quiero vivir en una comunidad donde todos se ayuden donde haya mucha solidaridad donde la gente se puede encontrar a guitarrear hay tantas opciones como deseos en este mundo y en esta provincia así que enfócate en cuáles son tus necesidades y después busca el lugar de acuerdo a esas necesidades porque es muy lindo irse de vacaciones y decir a esto es el paraíso esto es lo que me gusta a mí yo quiero vivir acá bárbaro te mudaste y después hay no pero no hay hospitales hay no es no hay ni una salita no hay ni un cajero bueno pero el paisaje era hermoso en verano y el invierno no no tengo para calefaccionar no tengo leña nadie me trae estoy en el medio del monte nadie quiere venir a traerme leña nadie quiere traerme una garrafa entonces pensá pensá que lo que querés en tantos necesidades mucha gente prefiere el aislamiento porque se siente que se tiene que encontrar a sí misma y es perfecto con una garrafa o con un poco de leña que cortes vas a estar bien no hay que dramatizar si no hay que dramatizar esto cada uno se tiene que adaptar a lo que elija si vos elegís vivir en la sierra es porque vos lo querés entonces nadie te obligó a ir ahí vos podés tener tu garrafita o tu horno a leña y podés tener tu casa de barro o podés tener todas las comodidades que tenés en buenos aires hacer así trasladarlas comprar algo acá que reúna todas esas condiciones que tengas agua fría agua caliente gas natural todo o sea tenés todas las opciones vos tenés que decir cuál elegís lo mismo les digo a los que me preguntan por terrenos por ahí hay terrenos me preguntan por dónde vos vivís hay terrenos en altagracia hay terrenos en altagracia hay todo y en córdoba en general hay todo va a depender de esto que te digo no de qué es lo que necesitas qué es lo que querés cuánto estás dispuesto a pagar qué querés tener cerca querés vivir en un barrio privado en un barrio común hay opciones para todos es como si yo te dijera bueno me quiero ir a buenos aires que me recomiendas y depende depende siempre de tu gusto tu plata entonces me di bien hacia dónde apuntas cuánto dinero tenés porque la vida no es gratis obvio yo no te puedo decir venir a vivir a córdoba y no tenés ni ahorros ojo se puede dar que tus deseos superan ampliamente todo y te sale un trabajo acá con con vivienda y te tenés que venir ojo no descarto nunca ninguna posibilidad pero en el caso de que uno lo vaya haciendo como tiene que ser paso a paso vas a tener que viajar por lo menos cinco o seis veces no es fácil conseguir un alquiler no es fácil conseguir un terreno yo lamentablemente no me puedo ocupar de eso si tengo gente para recomendar que te pueda asesorar que te puede dar un panorama de esta región en la medida que el canal vaya creciendo que ustedes se suscriban y me dejen mensajitos y pueda vivir de esto el día de mañana voy a hacer este mismo trabajo que estoy haciendo en Parabachasca de asesorarlos de ayudarlos de conseguir información lo voy a trasladar a otras regiones porque es mi idea seguir creciendo para poder ayudarlos así que nada va va a tardar un tiempo yo estoy consciente de eso pero bueno es mi objetivo final no lo más importante cuando vos estás tomando decisiones es preguntarte pregúntate mucho pregúntate qué querés pregúntate hacia dónde pregúntate por qué pregúntate todo eso y acompañado con el sentido común no si sos solo si estás en pareja si tenés hijos si pensás tener hijos si sos mayor y necesitas asistencia médica todo eso no ten en cuenta todo ese panorama se vienen unos vídeos muy lindos donde vamos a hablar también de estas cosas no de las edades para hacer las cosas no hay edad ya se lo anticipo no hay edad está viniendo mucha gente de 70 75 80 años a hacer el gran cambio así que alentados por ellos también vamos a seguir adelante otra de las dudas es que más barato es más caro no en realidad vas a compensar porque lo que es más barato después lo vas a compensar porque bueno capaz que no tenés una infraestructura tan grande y el transporte es más caro y la luz es creo que es la más cara del país entonces vas a nivelar no es ni más caro ni más barato capaz que los alimentos son más baratos capaz que la ropa es más barata capaz que el colegio es más barato pero también vas a ir compensando con todo lo que es un poquito más caro así que pues hacerte la idea de que vas a gastar lo mismo después en el transcurso de los años te vas a dar cuenta que vas a gastar menos pero no porque salga menos sino porque vas a encontrar otras oportunidades de comercializar por ejemplo la ropa vas a poder comprar en otros lados vas a poder hacer un montón de otras cosas y también se genera mucho el tema del trueque así que ténganlo en cuenta porque en el interior del país funciona por ejemplo si tenés algún oficio alguna profesión o te gusta hacer algo artesanalmente lo puedes canjear por algo que te gusta y se negocia y es muy común y está todo bien porque todos ganan bueno lo que te digo que investigues que no te cansas de preguntar de investigar de agarrar google gente hay gente me pregunta que inmobiliaria hay en altagracia y hay 40 realmente en cada caso siempre digo lo mismo el dios google te provee de muchísima información porque vos me preguntas a mí que inmobiliaria en altagracia y yo te digo un montón y cuál me recomendar yo trato de recomendar gente que conozco entonces el panorama de que me recomendarse es muy limitado el mío por lo menos es muy limitado y trato de que la gente busque por su propia cuenta no yo te puedo dar algún tipo algún nombre o alguna cosa pero te tenés que involucrar y realmente ponerte la camiseta de lo que querés si realmente estás comprometido con tu proyecto lo vas a lograr y vas a buscar y vas a encontrar fíjense en google todas las cosas que hay sobre córdoba no solo vídeo fíjense también en el mapa de córdoba dónde está córdoba donde está córdoba capital para lo que es paseo shopping no sé todo lo que gusten fíjense de córdoba capital si está muy lejos está muy cerca cuántos kilómetros hay buscadores por distancia desde tal lado a tal lado cuánta distancia hay y tengan en cuenta que el transporte acá es bastante caro así que tengan en cuenta eso por ejemplo yo estoy en altagracia y para ir a córdoba son 35 kilómetros más o menos y el transporte que tenemos acá por ejemplo en sierras de cala mochita o el transporte sarmiento empresa sarmiento cobran aproximadamente 260 270 pesos para ir solamente a córdoba así que si tenés que viajar todos los días por trabajo por ejemplo es una moneda importante tenerlo en cuenta también lo mismo si querés ir a villa general de grano tener colectivos para ir a todos lados pero tenés que tener en cuenta de estos valores que capaz que para hacer una vez por semana o por mes está bien pero para hacerlos todos los días es bastante caro no me quiero despedir sin agradecerles como siempre este canal ya lleva más de un año realmente el crecimiento es hermoso no sólo a nivel cantidad de seguidores y visualizaciones sino a nivel de gente la cantidad de gente hermosa que he conocido con este canal y que voy a seguir conociendo y eso me alegra mucho poder ayudarlos poder participar de este cambio en sus vidas así que bueno ya saben pueden escribirme pueden dejarme mensajitos con preguntas y también pueden suscribirse como siempre digo a mi canal pueden activar la campanita y pueden dejar un mensaje que puede ser un me gusta o pueden escribir algo yo siempre contesto así que bueno desde ya les agradezco el canal va a crecer de una forma impresionante porque tengo muchos planes para el año próximo así que nada sigan viendo mis vídeos voy a seguir dándoles consejos recomendaciones y mucha mucha data de todo lo que es vivir acá en las sierras de cordoba no se olviden que ya llevo 20 años acá por estos pagos y nunca nunca se termina de aprender así que nada todos estos datos los van a encontrar siempre a disposición de ustedes les mando un beso enorme y nos vemos prontito en el próximo vídeo chau chau